de los Efesios versículos 14 y siguientes hasta el versículo 19. Gloria al Señor Efesios 3, 14 al 19 y un saludo a todos los que están conectados allí en cualquier parte del mundo que nos estén acompañando, siguiendo. Qué bueno que las actividades no han frenado, no se han menguado inclusive, se han estado motivando y es así como aquí en Colombia ya se programó la convención de pastores también, esposas de pastores y líderes porque no podemos más ya que los conglomerados están limitados pero del 11 al 14 de enero tendremos nuestra convención aquí en Colombia. Por hoy nos complace a mí personalmente acompañar esta actividad y entregar también el saludo a mi mamá de esposa, a mi familia, recibalo en el amor del Señor. Amén. Ahora si abrimos otra vez, repito la cita, Efesios 3, 14 hasta el 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar al Señor después de los cuales les estaré hablando del tema las cuatro dimensiones de la estabilidad las cuatro dimensiones de la estabilidad un tema muy hermoso, muy oportuno que nos ha estado inspirando todo el año y que ha sido de verdad muy oportuno Dios se lo reveló al Pastor Soto porque en este año de tanta circunstancia inestable en lo económico, en lo político, en otras áreas Dios a su obra le ha dado estabilidad Sí, Señor, el Pastor Ortega lo consta también porque estuvimos oyendo los reportes escuchando la información en la semana pasada de cómo Dios está glorificando su nombre por eso en esta hora de la mañana vamos a orar al Señor y entonces le entraremos a este tema con la ayuda de nuestro Dios Padre y Dios de Gloria, muchas gracias por esta bendición que representa Señor acompañar a mis hermanos y hermanas en esta convención juvenil que de no ser por esta pandemia Padre de la Gloria sería presencial pero mira Señor que nos has provisto del recurso técnico de las personas que nos ayudan en todo esto Señor para de esta forma llegar mantener la actividad Señor nutrir la juventud, las damas Padre de la Gloria te presento entonces Señor amado el liderazgo, el pastorado a mi hermano Ortega que con tanta eficacia hace la tarea Señor allí en el país del norte a los presbíteros que también están hombro a hombro con él en esta gran tarea a los pastores que atienden las iglesias y que continuamente están en comunicación usando estos recursos técnicos Señor y ahora esta juventud y estas damas que están conectadas hoy a través de las redes sociales de los diversos medios de comunicación a través de los cuales queremos dar tu palabra y presento sus vidas Señor como también la mía para que nos hagamos uno en esta hora y pueda tu Espíritu Santo ministrarnos bendecirnos aleluya que podamos sentir tu presencia y que este hermoso lema que has dado para esta actividad sea Padre la elección que justamente los jóvenes tomen que escojan la estabilidad que la procuren que la anhelen que la conserven Padre de la Gloria bendice también las familias que mis hermanas representan como damas como esposa Señor como madres por favor que también en esos hogares haya estabilidad haya bendición en medio de tanto caos de tanta familia irregular de tanto hogar disfuncional que allí venga la estabilidad de tu espíritu y de tu palabra y obres oh Dios conforme a tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús Amén Alabado sea el Señor de Gloria muy bien las cuatro dimensiones de la estabilidad gloria al Señor para que un objeto cualquiera sea una estructura se sostenga pues las estructuras tienen sus dimensiones como es obvio bendito el nombre del Señor estaba leyendo de en un rey en Escocia por allá en el principio del siglo XVII 1628 por allá que este hombre mandó a construir un barco muy 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 excepcional ese barco debía ser la insignia de Escocia por supuesto demoraron acopiando los materiales especialmente el roble que era el material muy usado para esos barcos por la resistente que es a la humedad a la sal del mar y si alistaron todos los materiales y empezaron los ingenieros arquitectos de su época a diseñarlo le mostraron el dibujo le pareció bonito y arrancaron con el proyecto y ya iban casi terminando cuando al rey le dio el capricho que había que hacerlo más largo ellos le dio temor decirle que a ese barco no se le podía añadir mucha longitud pero él dijo que había que hacerlo porque era orden y entonces lo alargaron demasiado así que el barco quedó desproporcionado como si fuera poco el mástil también de las velas fue elevado más de lo normal y al montarle todos los cañones y todo el peso que tenía que llevar en la proa y en la popa pues el barco no auguraba un buen futuro no obstante se dio la partida y el barco salió a su viaje inaugural pero apenas navegó 1800 metros dice la historia y el barco fue asustado por un viento no tan fuerte y se fue de lado se desestabilizó y por supuesto se hundió aquella nave esta historia nos muestra que para que haya estabilidad que la tienen todos los vehículos la tienen todos hasta las motocicletas los aviones también tienen que cargarlos de una forma equilibrada para que la estabilidad se mantenga todo nosotros nuestra estructura ósea está bien delineada es que la estabilidad es requerida en todo aspecto bendito sea el Señor es así miren que estaba leyendo en el libro de Génesis ahora vendremos a Éxodo en el capítulo 6 versículo 15 donde están las dimensiones del arca y me llamó la atención que en esa época ya se tenían en cuenta las leyes físicas miren como Dios en su sabiduría le dio a Noé las dimensiones del arca y miren ustedes un poco y verán que aquí está la proporción adecuada que tenía que estar Génesis 6.15 dice de la manera que sigue bendito y alabado sea el Señor para siempre gloria a su nombre dice este texto maravilloso oigan esto dice y de esta manera la harás de 300 codos la longitud o sea la parte más larga gloria al nombre del Señor del arca de 50 codos su anchura miren la proporción eran 300 codos de larga pero apenas 50 de ancha la proporción adecuada alabado el nombre del Señor 50 de ancho pero oigan esta otra medida y de 30 codos su altura o sea que era proporcionalmente un barco totalmente diseñado adecuado para navegar tenía fácilmente su centro de gravedad su estabilidad iba a estar sobre las aguas por meses alabándose al Señor entonces había que hacerlo adecuadamente porque Dios que creó las leyes físicas él quien sino él le dijo a Noé eso sea larga sea de 300 codos la longitud pero su anchura por favor no sea mayor de 50 codos ya está la proporción pero luego la altura que es importantísimo tenerla en cuenta también para que los vientos no amenazaran como le pasó al rey aquel de Escocia alabado el nombre del Señor y es así como el arca se hizo y flotó y el arca nunca naufragó el arca nunca incluso quedó en los montes de Ararat han comentado algunos hay por allí especulaciones que han encontrado madera de gofer de ese material que hicieron el arca allá en el monte de Ararat en el Himalaya por allá es posible bendito el nombre del Señor porque Dios hizo ese barco para que durara bendito sea el Señor entonces para que las cosas duren para que la vida espiritual perdure y se mantenga tiene que darse la estabilidad amados jóvenes y damas que me oyen en esta hora para que una familia se mantenga en el tiempo tiene que tener una proporcionalidad y la Biblia da las normas para ellas de las cuales hablaremos en su momento gloria al nombre del Señor pero les quiero hablar ahora así entrar en detalles según Efesios 3.18 sobre esas dimensiones que se requieren para que se produzca una estabilidad la estabilidad está sujeta a leyes físicas si Señor que aquel rey de Escocia en su época las desconocía y por eso de una forma caprichosa mandó a alargar el barco más de lo normal y por supuesto violó esas leyes para que haya estabilidad tenemos que ceñirnos a ciertas normas así lo hacen por ejemplo los arquitectos no crean ustedes que esos grandes edificios que vemos está levantando uno por allá en los Emiratos de 1300 metros imagínense la profundidad de las bases que tiene que tener esto porque tiene que haber proporcionalidad porque ellos tienen que estudiar las corrientes del viento todo eso tienen que hacerlo para que el edificio no colapse aquí en Colombia en Cartagena empezaron a hacer un edificio alto allí era el mayor que iba a haber y llegaron hasta cierta altura pero una falla en la arquitectura el diseñador no lo hizo adecuadamente y apenas estaba la estructura en su esqueleto en su forma todavía inconclusa faltaba todo lo demás apenas se habían levantado esas grandes vigas de acero allí y resulta que un viento las torció un pool de arquitectos un grupo de estos hombres expertos evaluaron y no aprobaron el proyecto y fue desmontado eso hubo un pleito jurídico terrible porque había gente que ya había comprado los apartamentos las oficinas allí frente al mar y ahí está ese problema ¿por qué? porque no se tomaron las medidas adecuadas había que hacer el estudio del suelo adecuadamente había que profundizar como era hay que usar el material indicado todos esos detalles alabado el nombre del Señor tienen que darse hemos oído allá en Miami cómo se cayó ese edificio y aplastó casi 100 personas en Colombia ha sucedido también alabados al Señor por eso hablemos en esta hora de la mañana de estas oiga dimensiones que la Biblia aquí hace mención de ellas alabados al Señor y es esta mire dice seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos es la revelación de Dios que nos muestra la estabilidad uno no puede ser estable si no tiene una experiencia profunda con Dios una evidencia de una vivencia con Él y dice aquí hasta que comprendamos con todos los santos todos los santos están llamados a entender esta verdad ustedes conmigo yo con ustedes aleluya para que entendamos primero aleluya cual sea la anchura la anchura es la parte horizontal de una estructura bendito el nombre del Señor y esa es la que establece también firmeza porque las esferas todos sabemos que desde el punto de vista físico una esfera no tiene estabilidad por la sencilla razón de que el contacto que tiene con el piso o con la base donde está anclada es muy poco comparado con su gran tamaño una esfera la mueve se mueve fácil la mueve el viento la mueve un niño ¿por qué? porque el punto de contacto que tiene con la tierra es muy pequeño con relación a ello si esa esfera se aplastase y se volviera una superficie plana y quisiéramos moverla con la misma fuerza que la movíamos cuando era una esfera será un imposible porque ya hay adherencia hay estabilidad allí alabado sea el Señor meditando en esto de verdad que me llamó la atención como se requiere para la estabilidad tener estas dimensiones bien claras en nosotros comprender con todos los santos cual sea esta la anchura aleluya hablemos un poquito de la anchura viene del hebreo rohab este es el término anchura y quiere decir amplitud expansión alabados al Señor amplio el que se expande si Señor anchura es eso alabados al Señor en el caso espiritual es un corazón que se abre para Dios se expande con su gracia y su conocimiento leí por ejemplo de Salomón lo siguiente primero de Reyes 4 29 bendito sea el Señor vayamos allá por favor primero de Reyes 4 29 miren ustedes el corazón de este hombre llamado Salomón lo que la Biblia dice al respecto y dice por aquí la palabra y Dios Dios y Dios y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes aleluya y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar anchura oiga o sea disposición expansión Salomón oró a Dios como joven tenía 20 años muchachos que me oyen hoy y le pidió a Dios sabiduría y se la dio él entregó su corazón al Señor y fue oiga expandido su conocimiento alabado sea el Señor conviene joven que se pregunte cómo está esa anchura en su corazón cómo está esa dimensión espiritual en usted de acuerdo a eso habrá más estabilidad aleluya sí entre más ancha una superficie repito más se adhiere a su base y es más difícil moverla tiene más estabilidad por eso los grandes edificios son anchos en su base y son angostos arriba porque el peso de abajo de la base hace que se sostenga no puede ser a la inversa porque entonces caería fácilmente una estructura que es más ancha arriba que abajo pues corre el riesgo de desestabilizarse es que Dios creó leyes normas aún físicas que los hombres conocen las aplican oigan bien a las estructuras que hacen y a eso se debe que tengamos estructuras milenarias todavía de pie ahí están esas pirámides de Egipto que si estuvieran invertidas no estarían porque estarían paradas en la cúpula en el cono aquel es la base la que sostiene arriba la cúpula alabado sea el Señor es su base espiritual su base moral su base ética su base de temor de Dios lo que hace que la demás estructura joven hermana hermano que me oye sostenga el peso aleluya cuántos muchachos hemos visto que han sucumbido porque su base es frágil es escasa no tienen esa suficiente anchura que tenía Salomón en su corazón dice ese texto oiga anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar por eso en su etapa inicial fue exitoso vinieron a oírlo de tierras lejanas este hombre levantó ese hermoso templo supongo que él también fue parte de ese equipo técnico que diseñó esos planos porque había planos todo se hizo de una manera ordenada bendito el nombre del Señor aleluya alabia a Dios allá que aplicación tan linda tiene esto para nuestra vida espiritual como tiene que ver esto con nuestra estabilidad amados jóvenes y amadas damas hermanas que están conectadas y varones que están allí también cuando usted le aplica las leyes espirituales a su vida personal a su vida familiar a una subida económica y laboral se expande en esa área Dios le da estabilidad esta no viene como producto de una oración ajena no por eso el lema es escojo la estabilidad usted puede escoger la anchura si lo desea bendito el nombre del Señor allí está pues esa anchura sea bendito el Señor y miren que en los muros del templo según Ezequiel 41 9 y 10 también tuvieron aplicada este principio Ezequiel 41 9 se los voy a leer ahora mismo gloria al Señor oigan como dice esta palabra alabanzas al Señor el ancho de la pared de afuera de las cámaras era de cinco codos oigan bien ustedes que manejan allá este sistema de medidas lo conocen bien aquí manejamos el sistema métrico decimal aquí un codo son 45 centímetros allá un codo es eso también pero se le aplica así igual que el espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa había medidas exactas estos ingenieros y arquitectos diseñaban sobre medidas para que la estructura se sostuviera es un principio universal que hoy no lo aplican las vidas a su vida personal usted conoce jóvenes altos tal vez de estatura pero escasos de base no tiene una estabilidad emocional psicológica familiar menos espiritual por eso sus vidas se tambalean con facilidad cambian de opiniones fácil no tienen conceptos y criterios definidos desde el punto de vista incluso ideológico van de un lado para otro según las circunstancias ese es el hombre actual en medio del cual el joven la dama el caballero la familia tiene que mantener estabilidad nosotros no podemos estar yendo al vaivén de las circunstancias políticas o ideológicas de los pueblos tenemos a un Dios que nos ha dado firmeza bendito su nombre para siempre aleluya vamos a hablar entonces ahora de la longitud alabado el nombre del Señor vamos al otro al otro extremo la anchura alabados al Señor pero la longitud tiene que ver con esto mire la palabra longitud viene del griego mekos mekos y quiere decir largo si señor una dimensión que es más más larga que ancha el principio que le aplican a los barcos los barcos son más largos que anchos por supuesto para cortar el agua para vencer esas leyes de la resistencia incluso de la de la aerodinámica cuando los vientos son contrarios y el barco estuviera atravesado le ofrecería muchísima más resistencia sería más difícil avanzar entonces todo esto se diseña porque Dios nos dio esta oportunidad de entenderlo apliquémoslo en nuestra vida espiritual en la medida en que usted tenga su largura espiritual también en esa medida avanza alabado sea el Señor oigan esto que me llamó la atención allí está esa parte larga y en Apocalipsis 21-16 nos habla de la dimensión de la ciudad si me llama la atención también esto y me gusta ir a la escritura a ver que dice al respecto alabado sea el Señor Apocalipsis 21-16 vive Jesús dice por aquí la palabra la ciudad se haya establecido en cuadro esta si era una ciudad no era un barco y su longitud o sea su largura adorado sea el Señor dice es igual a su anchura o sea era cuadrada exactamente y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales porque era un cuadrado y es la nueva Jerusalén es una ciudad establecida en cuadro alabados al Señor pero las medidas se tienen que tener en cuenta la longitud repito tiene que ver con la largura la Biblia habla de largura de días de vida prolongada alabanzas al Señor que al joven se le se le anuncia una promesa dice por ejemplo la palabra honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aleluya porque la vida pecaminosa indecente oigan bien acorta los días ahí está la noticia que solamente en el año pasado allá en Estados Unidos al cual me estoy dirigiendo ahora y bueno a donde sea el año pasado hubo más de 100.000 víctimas de la sobredosis oiga más de 100.000 víctimas entre la noticia la leí oiga y en un 85% son personas jóvenes quien dijo que esas vidas tenían que terminar tan abruptamente cuando tenían un futuro había una larga vida por disfrutar por realizar había tal vez un hogar al cual sacar adelante una carrera o una profesión para ejercer todo eso había en estos jóvenes pero el pecado acortó los días evitó que avanzara no fueron largos sus días fueron cortos alabados al Señor oiga cuánto deseamos pastor Ortega lo que tenemos ya a cierta edad tener menos y no es por vanidad sino para servir hemos acumulado a lo largo de nuestra vida una sensación de satisfacción del deber cumplido usted ha estado por muchas partes del mundo también yo ha servido por allá en Europa en África aleluya cuánto se ha podido hacer porque Dios ha prolongado nuestros días si esos días se dan esa prolongación porque tenemos estabilidad una persona inestable no puede ser usada por Dios porque ese cambio frecuente de temperamento de carácter esa forma voluble de llevar la vida no permite desarrollar un proyecto como debe ser la estabilidad hermanas que me oyen también tiene que ver con su familia un matrimonio allá en Estados Unidos que hay altísimo índice de divorcios también bueno en el mundo entero pero allí demasiados se rompen con facilidad que pasa la base fue muy frágil muy inestable aleluya entonces la longitud tiene que ver con eso y denota alcance donde se aspira donde se anhela llegar aleluya en que dirección va la proa de su barca de su familia hermano hermana pastor que me oye aleluya donde está la mira suya está en el horizonte o está ahí cerca ve usted a la distancia o ve pequeño como aquel hombre que fue ciego pero que fue restaurado y dice que vio de lejos y claramente aleluya miren la visión de un hombre llamado Pablo a donde él proyectó su visión filipenses 3, 13 y 14 alabanzas al Señor alabe a Dios allá de la gloria donde se encuentren esta mañana por favor dele gloria al que vive oigan aquí esta segunda dimensión de la estabilidad y oigan el apóstol Pablo como la tenía clara hermanos y hay una coma allí 3, 13 mirenlo y verá o sea pónganme cuidado hermano le dice escúchenme yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado y miren cuando escribe esto si que había recorrido espacio si que tenía ya galardones sobre sí si Pablo semejando eso con una carrera militar a esa altura ya tenía muchas condecoraciones en muchas áreas hay militares que tienen medallas en orden público en inteligencia en contrainteligencia en paracaidismo como lanceros como troperos todo eso y le van añadiendo oiga bien condecoraciones de acuerdo a los cursos que van haciendo el apóstol Pablo uy si que los tenía pero con todo y eso aleluya dice yo no lo he alcanzado todavía pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante miren la palabra extenderse proyectarse prolongar aleluya esta es la palabra oíganme bien longitud aleluya bendito el nombre del señor pastor Ortega pastores ustedes conocen obreros que han terminado de una manera muy corta su carrera empezaron algunos con nosotros otros después pero luego sucumbieron la carrera de ellos no fue larga fue corta el apóstol Pablo tenía una meta clara y definida el versículo 14 dice prosigo a la meta o sea la mira de él estaba más allá de lo que ya tenía joven no se conforme con lo que ya tiene si usted ya hizo una carrera y está ejerciendo y es fiel al señor y ya aprendió algunos principios musicales y hace parte de un coro de una iglesia oiga por qué no decir bueno me quedan unas horitas libres voy a emplearla para estudiar un poco de teología de doctrina bíblica para ayudar más en la iglesia bendito el nombre del señor que más puedo aportar para que la iglesia sea bendecida con mi trabajo aleluya como me gusta esta palabra pero sigo a la meta o sea no me voy a detener voy hacia allá al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esto se llama longitud proyectarse avanzar no ver la meta tan cortita si el señor viene hoy o mañana amén pero que nos encuentre con metas con proyectos aleluya con largura de días que cuando usted cruce la meta de llegada y cuando los años lleguen y con ellos los achaques propios de la vejez entonces usted mire para atrás y diga con Pablo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe alabanzas al que vive aleluya la longitud la segunda dimensión oigan bien de la estabilidad hablemos de la tercera bendito sea el señor es la altura hacia arriba ya hemos visto la anchura la longitud ahora vamos a la altura porque oigan bien la palabra altura viene también de la palabra hebrea gaboat gaboat termina en h gaboat y sabe que quiere decir de posición exaltada no se refiere tanto a la estatura física que Saúl la tenía sino a la posición al lugar que una persona ocupa dentro de un clan dentro de una familia dentro de una sociedad y tampoco se refiere a la exaltación humana política o económica no eso para Dios no es grandeza alabados al señor él se lo corrigió a Samuel porque Samuel fue a ungir a otro que también era alto corpulento aleluya y le dijo no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura no se mide oigan bien la vida cristiana ni la estabilidad por el tamaño del cuerpo hemos conocido hombres de una estatura elevada de facciones físicas atléticas si amén de hombres que a algunas mujeres les llama la atención su cuerpo físico y tal pero por dentro son unos enanos pequeñitos desordenados inmorales pecadores perversos entonces la grandeza no está por fuera debe estar por dentro alabado sea el señor de gloria estoy recordando que una niña de color estaba paseando con su padre en un parquecito y allí había un hombre de aquellos que se ganan la vida en la calle haciendo shows haciendo espectáculos y este había llevado una pipa un balón de helio y entonces ponía globos allí y abría la válvula y los inflaba y luego le escribía el nombre del niño que quería para que se fuera para arriba y tal y entonces le compraban el globo le ponían el nombre del pequeño el papá le entusiasmaba y le ponían un festón y lo soltaba y obviamente el gas elevaba el globo y había globos rojos de amarillo verde de todos colores y la niña negrita estaba al lado de su padre mirando en silencio ella tenía ocho añitos dice la historia y resulta que de pronto el hombre aquel tomó un globo de color negro la niña se entusiasmó lo puso el hombre en la boquilla del balón de aquel oxígeno de aquel gas y lo infló y luego el papá le dijo ponle el nombre de mi niña y el hombre sacó su marcador escribió el nombre le añadió el festón y lo soltó y aleluya levanta ese globo hacia arriba y esa niña con ese entusiasmo le dice al papá y a todos miren, miren el negro también sube el negro también sube aleluya oiga saben que ese hombre el que hacía aquello la miró con simpatía se acercó le tocó la cabeza cree en sortijada cabellera la pequeña y le señaló el globo que lleva bien arriba y le dijo hija es que lo que lo hace subir no es el color luego le aclaró con mucho énfasis es lo que lleva por dentro le dijo oiga que lección lo que hace que usted joven señorita que me oye hermana lo que hace que usted se levante no es su color no es su raza no es su origen no es su estado o su estatus económico social lo que hace que usted se levante en estatura espiritual es lo que lleve por dentro aleluya si por dentro usted tiene la gracia divina el temor de Dios los valores cristianos su vida tiene que subir es una ley al influyendo el aire del espíritu la persona sobresale sobresale aleluya primero de samuel 9 2 alabado sea el señor yo siento la bendición del señor conmigo yo no sé ustedes allá pero estoy bendecido y contento aleluya con ustedes hoy en esta hermosa mañana primero de samuel 9 2 déjenme buscarlo gloria al señor estoy usando una sola mano por eso mi rendimiento para buscar las páginas no es igual pero aquí lo tengo y tenía él un hijo que se llamaba Saúl oigan como era joven hermoso era atativo y serviría de modelo este hombre entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo en una superficie llana las tropas formadas la cabezota que usted veía que salía sobresalía de todos los demás era la de Saúl era grande por fuera era elevado era exaltado sí señor era conocido por eso por su elevada estatura por su apariencia física etcétera pero por dentro usted ve que Saúl empezó bien pero luego empezó mal Saúl se desestabilizó terminó de una forma tan ignominiosa y triste se suicidó consultó a una bruja antes de hacerlo todo eso muestra que no tenía una base tan fuerte y tan sólida como debía tenerla conviene que usted pregunte cómo está su estatura espiritual ha leído usted de Jesús que crecía en gracia y en estatura y en sabiduría sí alabado es nombre del Señor así creció Jesús así creció Samuel cómo está creciendo usted mamá papá que me oyen esta hora que me ven allá cómo están creciendo sus hijos que por supuesto consumen mucho carbohidrato allá hay mucha comida rápida y eso contiene mucho carbohidrato y hace que crezcan ligero los muchachos chicos de 13-14 años y tiene un pie enorme una estatura elevada pero son niños por dentro no tienen estabilidad emocional todavía no tienen la madurez para manejar circunstancias noviazgos sentimientos todavía no están inestables están hasta ahora en proceso joven no crea que porque tiene una estatura elevada usted y de pronto es más alto que su padre o su madre no crea que por eso usted es estable precisamente la rebeldía la insubordinación y estos antivalores muestran que no hay tal estabilidad en el corazón de un muchacho el proverbio dice que oigan bien que aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere oiga santa y recta si señores su conducta lo que muestra su estabilidad que a la par que creces físicamente también crezcas interiormente y Cristo te ofrece esa oportunidad de crecer en la iglesia es el escenario adecuado para uno crecer en Cristo para madurar para tener ideas centradas estables para formarse una personalidad y educar un carácter y llegar a ser el instrumento que Dios quiere que sea aleluya la altura importantísimo esto bendito y alabado el nombre del Señor porque siempre habrán otros más altos siempre siempre usted no crea que llegará al máximo aspire si anhele alabados al Señor ahí dicen Efesios que hasta que todos lleguemos a la estatura o sea ver un anhelo así como Pablo lo tenía en longitud nosotros debemos tenerlo en verticalidad hacia arriba anhelar oiga con todo el corazón crecer crecer si joven se puede crecer alabados al Señor en Cristo hay la oportunidad miren Ecclesiastes 5 8 para que ustedes vean que siempre habrán otros más altos Ecclesiastes capítulo 5 versículo 8 por aquí está alabanzas al Señor miren pero usted no se conforme con una estatura pequeña no sea un pigmeo de estos que hay en África que son una raza muy pequeña 5 8 dice si opresión de pobres o perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia no te maravilles o sea no te asombres es normal en los seres humanos se da esto hay todo eso opresión perversión todo eso porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ambos siempre hay uno que está más arriba entendamos eso que siempre estamos bajo autoridad siempre habrá quien está arriba de nosotros en el campo ministerial en el campo espiritual aún en el campo familiar allá hay una autoridad hay alguien siempre arriba y uno siempre debe estar mirando hacia arriba quien me da las órdenes quien me instruye a quien rindo cuentas así es como se madura así es como se crece adecuadamente y no deformadamente alabanzas al Señor así que la altura tiene que ver con todo esto hermano con todo este crecimiento este desarrollo espiritual oigan bien los conocimientos bíblicos todo lo que Dios oferta para nuestra bendición ahí están disponibles pregunto ¿está usted creciendo? ¿cómo es su estatura espiritual? si esto fuera por una escala física que se midiera ¿cuánto mediría usted? esto debe ir proporcional a la edad que usted tiene joven así como un niño un pediatra obviamente sabe y por eso empieza el control prenatal desde el inicio de la gestación y entonces mide la mamá la pesa y ahí se dan cuenta si el bebé va normal tiene un desarrollo normal algunos bebés se desarrollan más que otros entonces el médico el ginecólogo el obstetra está diciendo que hay que hacer luego que nace sigue el control alabados al Señor el peso la medida y van diciendo amén va bien alabados al Señor mi nieta que hace apenas menos de 20 días nació no la he podido ver todavía alabados al Señor solo en video ahí en foto pero ayer la midieron y la pesaron y dijeron ya está dentro de lo normal ya pasó el peso previsto y la estatura también ya va entonces eso nos trae gozo va normal aleluya y luego se sigue el crecimiento llega la etapa ya intelectual donde hay que entrar al jardín luego a la escuela y luego al colegio y por ahí se van yendo las personas y a la par que va creciendo su cuerpo crece también su intelecto su madurez emotiva todo eso se va dando y luego se llega a la adultez donde ya debió haber una madurez una estatura acorde con una tanto interna como externa o externa como interna es coherente su estatura física joven señorita con su estatura emocional tiene usted manejo de sus emociones de sus sentimientos termina y empieza un obviar con frecuencia otra vez aquí y allá juega con sentimientos y todo esto eso muestra que su estabilidad emocional no es la fuerte Pablo habla de ella y dice que el hombre el joven debe ser templado maduro alabanzas al nombre del señor que su conducta debe ser también acorde con su cristianismo con sus ideas con su moral con su ética alabado sea el señor aleluya hermana ya que es de damos esta conversión como está su hogar ha crecido se ha sentido usted después de casada que ha madurado que ha aprendido más esa crianza de hijo la ha realizado como madre algunas como abuelas se siente usted contenta con ese hogar que tiene con esa familia que Dios le dio a su esposo que él proveyó para desarrollar ese proyecto de vida está usted vertiendo su experiencia su madurez en esos hijos están creciendo con madurez ellos están elevándose su estatura dentro de los causes normales dentro de los parámetros establecidos o está usted preocupada porque sus hijos están grandes por fuera pero pequeños por dentro ay hermanos que importante que estudiemos esto entonces tenemos ahí esa tercera dimensión alabados al Señor que es hacia arriba sea bendito el Señor hemos visto pues la anchura hemos visto la longitud ahora la estatura la oigan bien la altura estas tres dimensiones son las visibles son las que están arriba de la superficie son las que los hombres vemos son las que la sociedad ve son las que la iglesia ve alabados al Señor la que nosotros como pastores pastor Ortega y demás vemos en los creyentes su desarrollo su crecimiento pero hay una dimensión que está hacia abajo alabados y al Señor de oiga de la cual depende toda la estructura visible se llama la profundidad alabanzas al Señor levante esa mano y de gloria a Dios allá donde está la profundidad tiene que ver con el cimiento la base sobre la cual se establece esa estructura sea esta espiritual ministerial familiar juvenil todos tenemos un proyecto de vida sobre que se funda sobre que fundamento se ancla ese proyecto aleluya oh bendigo al Dios del cielo si el está en esa base si has puesto una base sólida una estructura bien fuerte si has excavado como el hombre prudente que Jesús habló de él en Mateo y en Marco y en los evangelios de aquel hombre que quiso construir la casa si señor y habían los dos terrenos estaba la arena y estaba la roca y la arena es muy fácil excavar con una sencilla pala se hace la excavación y el necio el insensato allí fue donde fundó esta casa pero el prudente el que previó que a futuro podían venir eso que vino vientos huracanes tempestades aleluya todo lo que suele venir en el mundo atmosférico pero también en el mundo espiritual aquel hombre excavó y excavar en roca es mucho más durísimo que en la arena demanda más esfuerzo más sacrificio hay que invertir más energías más tiempo pero él pensó en su casa en su familia y excavó y excavó y encontró el cimiento abajo profundo aleluya y allí puso la base de su casa y levantó aquella estructura y luego trajo su familia a vivir y en efecto vino lo que se había previsto que vendría el viento la tempestad que vienen sí señor el hecho de que seamos cristianos no nos exonera de sentir esos vientos huracanados contra nuestra vida contra nuestra moral contra nuestra estructura doctrinal ética social contra nuestra familia aleluya allí está esa tremenda situación y mire usted que este este varón alabados al señor excavó y por eso tuvo allí su casa firme estable sólida aleluya bendito y alabado su nombre oiga la profundidad sí que tiene que ver con esto es la base es la raíz tan elemental como los árboles las plantas todos entre más elevado sea un árbol tanto más fuertes tienen que ser sus raíces sí señor a la par que va creciendo hacia arriba sus raíces se van profundizando hacia abajo esa es la ley del crecimiento vegetal sea bendito el nombre del señor un de sus raíces allá en la parte más profunda no solamente para extraer la rica sabia los nutrientes de que la humedad provee que en la tierra están el fósforo el calcio todo aquello que los árboles necesitan para su crecimiento sino también para estabilizar el tronco y las ramas arriba aleluya usted ve allá en España el pastor Ortega usted que conoce bien ese país porque es de allá esos olivos antiguos centenarios los vi y no es tan alto el árbol pero sus raíces son fuertes profundas se anchan oiga se anclan en ese piso y vienen veranos fuertes inviernos heladas terribles calores también y ese árbol permanece por centurias aleluya no es casualidad es que sus raíces están profundas sea bendito el Dios del cielo ay si aplicamos esto a la vida espiritual amados míos cuán superficial es las raíces de muchos hoy Mateo capítulo 13 habla de la semilla que brotó pronto pero no tenía profundidad de tierra si era muy superficial su base allí echó su raícita y empezó a succionar la humedad y creció brotó pronto las semillas germinó pero luego vino el sol quemante vino la inclemencia del tiempo vino el viento solano todo aquello que suele venir y como no tenía profundidad de tierra dice la Biblia que la planta se secó cuántos hay que arrancan con entusiasmo la vida cristiana especialmente en el campo juvenil usted lo ve que toman mucho impulso y arrancan a una velocidad y uno los ve que quisieran llegar muy rápido aún en el campo pastoral pastor Ortega no ve jóvenes usted los ha visto yo también que arrancan con mucho ímpetu pero más adelante empiezan los vientos huracanados empieza el viento solano el sol quemante de la prueba alabándose al Señor y allí se secan porque su profundidad es escasa para que usted no se seque para que usted oiga bien no quede apenas germinando sin la satisfacción de producir bendito sea el Señor usted tiene que anclar sus raíces profundamente entre más fuerte sean tanto más fuerte será el tronco el árbol aleluya las ramas de él alabándose al Señor si es la simiente es la base es la profundidad esta estructura desde la cual transmito aquí había una casa antes de construir este templo nosotros y resulta que la quisimos adecuar para para cultos pero nuestros hermanos arquitectos ingenieros dijeron no pastor no está muy bajita si bajamos el piso debilitamos la base y ellos dieron su concepto y llegamos a la opinión y a la a la conclusión que había que demolerla la demolimos la base que había era fuerte hubo que traer una máquina de esas neumáticas para romper esas piedras y todo eso y luego hacer como la casa que había era de dos pisos y la que íbamos a hacer es de tres necesitábamos usar otras bases había que profundizar más uy que trabajo tuvo esto hermano porque esto aquí hay piedra hubo que picarla romperla hasta con ácido ponerle allí eso para que sea ácido y pues produjera la frisura en la piedra para luego sacarla por pedazos todo eso hubo que hacer taladros neumáticos porque porque había que excavar aquí nos reunimos gente aquí no podemos exponerlos los arquitectos exigieron el estudio de suelo planeación todo eso porque ellos dicen es para una iglesia y no puedes ponerse una congregación a que le caigan esos pisos de arriba encima no tiene que ser así y venían con frecuencia a revisar las personas encargadas de autoridades en esto aquí se llama planeación etcétera tiene que haber normas aleluya yo le pregunto a ustedes jóvenes que normas está siguiendo para levantar su edificio usted que piensa formar un hogar si señor tener una familia si está analizando la base clara que fundamento tiene está usted enamorado solamente de las facciones físicas de esa muchacha y a usted jovencita le gusta de ese muchacho su sonrisa si señor tal vez el color de su piel etcétera eso nada más sobre esa base va a poner usted una familia va a pretender establecer un hogar sobre una base tan frágil como es el atractivo físico que hoy es y mañana se acaba cuán frágil bastan con 10 años o menos no es sino que una mujer empiece a tener hijos o tenga el primero o el dos y se deforma su cuerpo los hombres igual algunos se vuelven bien barrigones etcétera todo eso pasa si la base de su hogar era solamente eso mire la decepción que viene para algunos la amargura para otros las separaciones y divorcios hay que ir más allá hay que excavar más profundo para establecer la base de un hogar amados míos el pastor Ortega que ya creo que está por los 50 casi de matrimonio sabe con nietos yo voy a cumplir 33 con nietos también ya alabados el señor ha sido el cristo de la gloria que nos ayudó pero también que excavamos profundo buscamos cimiento estable aleluya gloria al señor segundo de crónicas 3 3 oigan lo que dice esta parte para hablar de la profundidad ya voy terminando gloria al señor libro segundo de crónicas capítulo 3 versículo 3 gloria a dios alabia al señor y acompáñenme por favor en esta importante lección que estamos estudiando hoy desde el 1 comenzó salomón edificar la casa de jehová en jerusalén oiga donde en el monte moria que había sido mostrado a david su padre en el lugar que david había preparado la era de ornan jebuseo allí fue era el sitio ese fue el que buscaron como base del templo y comenzó a edificar en el mes segundo a los dos días del mes y en el cuarto año de su reinado estas son las medidas que dio salomón a los cimientos de la casa de dios los cimientos fueron bien establecidos por medidas y la dio salomón que como vimos tenía un corazón ancho alabados al señor oiga la primera la longitud de 60 codos los cimientos de 60 codos de longitud y la anchura de 20 codos note que siempre la anchura es inferior a la longitud si señor para que se dé la estabilidad de la cual hemos estado hablando todo este año y se está hablando ahora en esta convención en la que usted está escogiendo por eso yo sé que me está oyendo y a partir de hoy si no había escogido usted va a escoger la estabilidad por los beneficios que trae por las bendiciones que conlleva la estabilidad bendito y alabado sea el señor aquí está salomón en esta tarea versículo 4 el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo igual al ancho de la casa y su altura de 120 codos y lo cubrió por dentro de oro puro aquí están las dimensiones mencionadas otra vez amén la longitud la anchura la altura pero aquí estamos hablando del cimiento que es la parte baja la parte que no se ve esos grandes moles esos edificios hermosos que allá abundan en Estados Unidos abajo del piso hay muchísimo hermano es que la estabilidad tiene que darse ahí en los barcos para citar ese caso las bodegas donde va lo más pesado de la nave están abajo del nivel de flotación el barco es diseñado por arquitectos ingenieros por ingenieros navales así los llaman y estas personas estudian todas las leyes del mar porque va a estar no en la tierra va a estar en un lugar en aguas y las aguas no son estables así que hay que todo hay que saber cómo se carga yo estaba quedado una vez allá en Barranquilla cerca del puerto se veía y llegó un barco con una cantidad de containers de esos contenedores yo no le di importancia a eso porque yo de eso no sé nada pero me llamó la atención que tres días después que termine la actividad yo vi mucho casco arriba cuando el barco llegó estaba muy bajo el nivel de flotación su casco estaba casi cubierto totalmente pero cuando yo veo el casco es enorme y yo me sorprendo y digo oye porque de pronto en mi ignorancia creí que era del nivel de flotación hacia abajo estaban las grandes bodegas y al ir quitándole carga y peso obviamente va emergiendo la nave alabándose al Señor por eso es que la Biblia nos habla de dejar el peso que nos asedia de abandonarlo para poder elevarnos en la medida en que usted suelte el lastre que le estorba en esa medida se levanta el lastre no le permite levantarse adquirir altura no va a poder alabándose al Señor pero si usted suelta joven hermana hermano que me oye ya suelta el lastre la carga el pecado y el peso que asedia usted podrá elevarse aleluya pero déjeme terminar hablando de esta profundidad bendito sea el Señor de gloria aleluya que la Biblia habla de ella de las profundidades de Satanás inclusive esta epístola de los Efesios donde estamos meditando hoy parte de ella es una epístola profunda una vez la samaritana aquella que estaba en un nivel de deterioro moral muy acelerado esta mujer le dijo a Jesús el pozo es hondo sí Señor el pozo de la gracia divina es profundo entre más bajemos mejores aguas alabado sea el Señor sí entre más abajo se excave más firme es la base entre más se profundice la base el cimiento más estable será la estructura entre más frágil sea el cimiento tanto más frágil es y más expuesta más riesgosa la estructura que se levante en él vean en la parte final Mateo 7 24 ya les mencioné ello pero yo quiero que ustedes lo vean conmigo ahora Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace oigan aquí el hombre estable le compararé a un hombre prudente aquí podemos con mucho respeto y parafraseando el texto decir a un hombre estable ese que Santiago dice que debe ser porque el inestable oiga es voluble el hombre doble ánimo es inestable en todos sus caminos no se ancla sí señor no se estabiliza uy una persona así como compañero como compañera una persona de carácter volátil que explota tan fácil es un riesgo porque puede en un momento de locura cometer torpezas insensateces sí entonces Jesús dice yo comparo a ese hombre a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca sí señor todo ese proceso ya lo mencionamos descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa fuerte pero miren no cayó porque fue fundada sobre la roca que la sostuvo el cimiento la base alabado sea el señor pero miren el ejemplo seguido del maestro pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace quiere decir el inestable le compararé a un hombre insensato aquí podemos colocar la palabra inestable la insensatez es eso una expresión de una personalidad defectuosa la insensatez eso es un defecto no es una virtud para nada y le impide a su víctima ser estable tomar decisiones serias pensadas analizadas alabados al señor y soplaron vientos y levantó su casa sobre la arena y a este le aconteció lo mismo que al otro los mismos vientos que azotan oigan bien a los inconversos también a nosotros la pandemia que nos tiene confinados a todo el mundo nos afectó sí pero qué pasó con la iglesia de Cristo con esta obra como tiene un cimiento estable se mantuvo una hermana costarricense me escribe a un programa que tengo de enseñanza de vida y me dice pastor cómo hacen ustedes para estar continuamente enseñando predicando transmitiendo porque yo tengo un pastor que predica 45 minutos cada 15 días se le pasa con pantalón corto con gafa raibane de turista por allá yo le escribí y le respondía ay hermana busque otro pastor por favor este ya ya colapsó hace tiempo eso puede pasar pero por qué a nosotros no nos ha pasado porque buscamos al Dios del cielo tenemos la roca que es Cristo excavamos y nuestra fe joven hermana que me oye no está anclada sobre filosofías humanas esta obra no tiene un fundamento pastor Ortega lo repite con frecuencia no es un fundamento humano por eso han pasado y a esta obra como estructura espiritual y ministerial también han azotado vientos tempestades ríos huracanes han venido pero aquí está la obra bendito el nombre del Señor estable permanente firme por Jesucristo nuestro amado Dios en quien tenemos nuestra esperanza alábele por favor y dele gloria aleluya este hombre sufrió también lo mismo dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y añade esta frase Jesús nuestro salvador en el verso 27 del capítulo 7 de Mateo y fue grande su ruina grande su ruina todo se debió a esa ruina esa desgracia perdónenme que use ese término aleluya ese colapso de esa vivienda esa habitación se dio porque por fuera se veía bonita tal vez era parecida a la otra casa tal vez tenía la misma estructura visible tal vez se veía lo mismo que la otra pero a diferencia la otra tenía su ancla su firmeza abajo en la roca esta estaba superficial usted puede ver muchachos muchachas familias y hogares que aparentan tener estabilidad se parecen a los nuestros pero de pronto usted encuentra que colapsan tan fácil puede ver ministerios que también hacen así y eso exhortan y tal y predican elocuencia y son tienen retórica y eso usan el hebreo el griego y usan bueno eso conocen las leyes de la homilética hermenéutica sintaxis y todo eso y parece pero por dentro no está el fundamento cualquier viento huracanado los tumba no en que huracanado así sea un viento frágil alabándose al señor eso pasa también con la estructura joven de muchos de ustedes cuídela mire donde está anclado mire a cuantos ha venido una brisa suave apenas sin ser viento huracanado y ha tumbado y ha sido grande su ruina fornicaciones madres prematuras padres también enfermedades infectocontagiosas oiga descarrío caen algunos hasta en inmoralidad sexual algunos hasta se pervierten y caen en toda esa basura que se debe a donde está la causa estuvieron en una iglesia sí y aparentaban tal vez vestían como nosotros tal vez cantaban actuaban todo hacían pero su casa estaba tan frágil no escogieron la estabilidad no quisieron ser estables oyendo la predicación adentro de ellos había fragilidad había inestabilidad y esa inestabilidad la aprovechó el enemigo para lanzar el viento que dio al traste con esa estructura por eso en esta hora mis amados hermanos y hermanas revise su hogar revise su familia como esposa como esposo si algunos me están escuchando ahora joven revise sus principios en esta hora esta convención juvenil virtual o semipresencial como la llame no se programó por llenar espacio nosotros los predicadores que nos invitan a esto tenemos que entrar en oración a pedirle al Señor la palabra para suplir esto que nos da Dios no es por casualidad es porque hay una necesidad que suplir usted que tiene la casa sobre arena que solo depende de las redes sociales de los comentarios y rumores que por allí pasan es muy frágil eso se va a caer en un momento y va a ser grande su ruina pero si usted escava profundo si usted escava y encuentra la roca que es Cristo la piedra angular aleluya y sobre ella ancla su fe sus principios sus valores luego su familia su matrimonio oígame Dios le va a bendecir en todas las áreas pero para ello usted necesita entender estas cuatro dimensiones de la estabilidad no se les olvide la anchura la longitud la altura y por último la profundidad vamos a orar si usted no ha escogido la estabilidad yo le insto en esta hora para que la escoja y escoger no es un concepto no es una opinión no es un decir no es una frase de cajón ni un formalismo escoger es tomar determinaciones la hizo Daniel allá en Babilonia la tomó Esther allá en Persia también la había tomado siglos atrás José en Egipto escogieron el principio del temor de Dios la estabilidad emocional espiritual y por eso llegaron a ser quienes fueron nadie va a llegar a la cima a la altura teniendo una base tan frágil por eso en esta hora renuncie a la arena renuncie a esa fragilidad y levante su casa a partir de hoy en la roca inconmovible de los siglos llámese esa casa familia profesión aleluya ministerio lo que fuere ánclelo allí padre que estás en gloria muchas gracias alabo tu bendito nombre señor en esta hora gracias por esta cantidad de hermanos y hermanas que han oído y han visto esta transmisión y esta palabra te presento sus vidas ahora especialmente por aquellos jóvenes en proceso formativo por aquellos muchachos y muchachas que están creciendo y que necesitan señor un horizonte en medio de tanta inestabilidad juvenil como se ve como se refleja en las modas que cambian que oh Dios mío van de un lado para otro en el lenguaje en la vestimenta en la conducta no vemos estabilidad oh Dios fuerte en la sociedad juvenil de hoy pero aquí hay una juventud diferente hay unos muchachos y muchachas que piensan de otra manera bendito sea tu nombre porque han escogido la estabilidad que quien no lo haya escogido a partir de hoy se ubique te busque excave profundice y ponga la base de su personalidad de su carácter para que una estructura bendecida se levante de allí oro por las damas señor algunas de ellas formaron su hogar de una manera frágil apresurada algunas tal vez señor por conveniencia o por circunstancias de desconocer tu palabra pero ahora están procurando mantener a flote ese barco procurando mantener señor amado aleluya esa familia contra los vientos huracanados contra las lluvias torrenciales todo aquello que afecta que destruye que cae odio sobre las casas y es grande su ruina pero aquí hay mujeres que te temen y te aman yo te pido para ella esa fortaleza que ellas escojan también esa roca inconmovible y clamen y oren y perseveren y se mantengan fieles para que esa familia no colapse para que no sea grande la ruina de esa casa y entonces todo nuestro ser sea bendecido señor oro por los pastores o que nuestro ancla nuestro fundamento permanezca por eso tú nos has ayudado y han venido toda suerte de situaciones a nivel personal ministerial pero aquí nos tienes por tu gracia oro por tu obra a nivel del mundo señor por mi mano José Soto aquel varón que has puesto al frente señor o Dios por todos los que ayudamos allí por todos los supervisores para que por favor mantengamos aleluya esa estabilidad que tú le has dado a esta obra por eso aleluya el enemigo no ha podido ni podrá destruirla porque es tuya y porque está anclada aleluya en esa piedra angular ha lavado tu nombre esa roca inconmovible el Cristo de la gloria amén y amén alabanza